El órgano legislativo también aprobó tres iniciativas enviadas por el Ejecutivo que buscan fortalecer tanto el rendimiento y equipamiento de las instituciones de seguridad como la confianza y colaboración por parte de la ciudadanía para poder seguir combatiendo a las estructuras criminales. Las iniciativas son las siguientes. Ley del Presupuesto General de la Nación 2022. Se aprobó con 66 votos a favor para incorporar 80 millones de dólares a la ejecución de los ministerios de seguridad y defensa para la compra de armas y equipos. De acuerdo al decreto aprobado, este monto estará distribuido de la siguiente manera. 20 millones de dólares para el Ministerio de Defensa, para el apoyo que brindan en los operativos de vigilancia y captura de delincuentes en todo el territorio nacional. Se introducen modificaciones a la Ley de Presupuesto 2022 en los ramos de justicia y seguridad pública y de la defensa nacional a efecto de incorporar la cantidad de 80 millones. A vida cuenta que mediante decreto legislativo número 333 de fecha 27 de marzo de 2022, publicado en el diario oficial número 62, tomo número 434 de la misma fecha, la Asamblea Legislativa a iniciativa del presidente de la República por medio del Consejo de Ministros, decretó régimen de excepción y 114 impuestos a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios con 30 millones de dólares de los Estados Unidos de América. 60 millones de dólares para el Ministerio de Justicia y Seguridad. El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya solicitó que se modificara el presupuesto 2022 a fin de otorgarle un refuerzo financiero a la Fuerza Armada y otro a la Policía Nacional Civil para equipamiento y compra de armamento. Estos últimos serían para dotar de armamento vehículos, uniformes, equipamiento y demás herramientas para las instituciones de seguridad pública y la Policía Nacional Civil a efecto de combatir de manera frontal a terroristas y de esa forma restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial en todo el país, según lo detalla el documento. Esta reforma a la ley del presupuesto 2022 fue aprobada con 66 votos. Asimismo, en el apartado Romanos 3, gastos, se aumentan las asignaciones vigentes de ramo de la defensa nacional con el monto de 20 millones de dólares de los Estados Unidos de América y de ramo de justicia y seguridad pública con el monto de 60 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Se cierra la votación con tres abstenciones, dos votos en contra y 66 votos a favor. Queda aprobada la pieza 4A. Creación de la ley de recompensa para el combate a la impunidad de actos de terrorismo. Es decir, serán recompensadas las personas que den información y que culmine en las capturas de los miembros de grupos delincuenciales. Son 30 millones de dólares de asignación presupuestaria para la creación del fondo de recompensa, que busca fomentar la participación de la población para la denuncia de criminales y estructuras delictivas a través de mecanismos seguros y confidenciales. Ley de recompensas para el combate a la impunidad de actos de terrorismo. El presente decreto tiene por objeto crear, regular y ejecutar el fondo de recompensas para el combate a la impunidad de actos de terrorismo, el cual será administrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Con base en el objetivo propuesto, respetuosamente pido a ustedes que esa Honorable Asamblea Legislativa conozca tal proyecto. Se cierra la votación con seis abstenciones, dos votos en contra y 66 votos a favor. Queda aprobada la ley en términos generales. Todas estas iniciativas fueron aprobadas con dispensa de trámite. Para ITV Noticias, Luis Escobar.